Hola, ¿qué tal amigos de Taquito? Me encontramos con Sandy. Sandy, felicitaciones por el triunfo. La verdad, nosotros venimos ya transmitiendo lo que viene a ser el pueblo femenino y hoy, en una final, ves mucha prensa. ¿A qué puede ser que nos ponemos? Nada, contenta la verdad porque esto es un apoyo más para el pueblo femenino. Es un precio muy alejado por la gente que viene a darnos más cobertura al pueblo femenino. Mi pregunta va de que, ¿por qué esperar la final para venir a venir a cubrir esta partida? Sí, nos apena mucho porque nosotros trabajamos con mucha fuerza, con mucha humildad para que nos apoyen. No pedimos siempre apoyos, no le agradecemos a Taquito y a los que vienen con ellos así a traer prensa, ¿no? Pero nos gustaría que siempre estén en todos los partidos, no solo en internet. ¿Siente que fue el mejor partido que tuvo J.C. en el campeonato? Sí, creo que sí. Nosotros trabajamos con humildad siempre. Cada partido es diferente, pero la primera primera siempre. Gracias. Gracias.